Buenas tardes, he llegado. Ella es mi abuelita, se llama María Acevedo. ¿Le gusta el huevo chucha de su madre con la abuela? Lo paso muy bien, le habido la cueca a los chiquillos para dentro, le tiro flores para dentro. ¿Le gusta el huevo? ¡Canten todos chuchas de su madre! No, lo paso bien, a pesar de que tengo todo mi ensayo, pero ya me desahogo, lo paso rájido. Quería agradecerle el apoyo que hemos tenido desde que empezamos con este proyecto, por estar siempre acompañando a los niños, creo que es un sueño para ellos y que los padres lo acompañen, es algo muy importante que les va a servir mucho en el futuro, así que nada, ojalá que lo aprovechen, lo disfruten. La gente gritando, un bombo retumba, si sabe que estamos ganando, se sabe que estamos luchando, ya. La redonda se mueve, y no creo que pare, hace maldades. Busca que corre, le atoque como alguien que sabe, como Arturo Consable. Porque ando de King, como Arturo Vital. Porque ando de King, no delendo a Román. Porque ando de King, como Arturo Vital. Como Arturo Vital. El Rodelindo Román vive un excelente momento deportivo, porque se ha mantenido todo el año como invicto, y además ahora es el exclusivo puntero del grupo B de la quinta categoría del fútbol chileno, y su rendimiento está sobre el 85%. Pero ojo, que el anhelado sueño del ascenso está cerca, pero hay que tomarlo con calma e ir paso a paso, partido a partido. En el capítulo de hoy también vamos a contar con la presencia del Big Boss, del presidente de Rodelindo Román, que es claramente el King, Arturo Vital, que va a protagonizar una actividad solidaria con Reyes de Barrio. De esta forma le damos comienzo a un nuevo capítulo de Rodelindo del Barrio al Mundo. El equipo titular esta semana, y debido a la carga física de la temporada, ha viajado a Chicureo para recuperarse. Un lugar de lujo para un equipo que juega de lujo. Nosotros venimos porque el día que se vuelve a entrenar post partido, estamos en un proceso de recuperación, llamado los regenerativos que se hacen en todos los clubes, que esto se pueden hacer en la misma cancha, que se pueden hacer en un gimnasio, o en un lugar como este, que el cual entrega las mejores condiciones para lo que nosotros requeremos en estos momentos. Muchachos, ya estamos todos acá, así que en ocho minutos más nos juntamos ya en el gimnasio. Celulares fuera, vean acá, los aros también muchachos, jornada de entrenamiento como corresponde, si no ustedes saben que las multas corren igual, jornada. Los niños no pueden entrenar con aro, y menos con el teléfono. O sea, eso implica una multa aquí, en todas partes, pero acá igual hay veces que a los chiquillos se les permite ciertas cosas porque es un poco más libre, pero siempre marcando un poquito la cancha para que no se pasen por el, no se suban al chorro. Estuvo fuerte el partido, muchachos. Siempre remar de atrás, demanda un poquito más de energía y hicieron un gran esfuerzo, terminaron empatando el partido, corrieron bastante, así que los comprendo y es por lo mismo que los traemos a cabo. Más que avanzado, estoy a dolor, yo tengo el tiempo acá. El partido todo fuerte, todo intenso. Al trabajar te genera molestia el tobillo o algo? El talón. El talón. Vamos a tener que ver entonces las plantillas que queríamos comprar. Vale. Aquí saltando un poco los músculos, el partido todo intenso, así que esto sirve para regular un poco el cuerpo. Los ánimos yo creo que globalmente están buenos, queríamos seguir jugando de tres. En el juego que nosotros mostramos, preferimos jugar en cancha grande. Ahora el partido que viene con Pudahuel es una cancha más grande, así que ojalá podamos hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer y poder ganar y tener los tres puntos que necesitamos también. Veo que se siente bien, Michael. Sí, profesor, muy bien. Ya, me alegro, me alegro. ¿Por qué mañana más temprano? Porque mañana hay un evento con la escuela de Rodelindo, con la escuela de Reyes de Barrio y Barturo. ¿Todo? ¿Todo? Sí, todo, vamos y vamos. ¿Cuántos? 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 Con la canción afuera, como si no... Acá vienen todos los muchachos que jugaron más de 45 minutos. Por ende vienen los 11 que partieron jugando. Y ellos son los que se trabaja el tema del regenerativo. Y el resto queda entrenando para equiparar carga. Y estar todo alineado para lo que se necesita para el próximo partido, en este caso. Muy bien por el equipo. Hay que ponerse a tono para el próximo partido. Pero cambiando rápidamente de tema, vamos a hablar de uno de los referentes que tiene el Rodelindo Román, que es nuestro querido Leo Aedo. Un pilar en la defensa del rodo. Y que nos abrió las puertas de su casa para contarnos varias cosas interesantes de su historia. Empecé, bueno, desde muy chico jugando en el barrio. Ya en el club Atlético Alcántar. Y luego ya, por decirlo más profesional, empecé en Cobreloa. Luego estuve dos años y después pasé a Santiago Wander. Tuve que dejar Santiago, dejar a mi familia, los estudios y partir a Valparaíso. Estuve dos años en la sub-17 y juvenil. El primer año todo bien. Jugué casi todo el año. Y luego el otro año tuve una lesión que estuvo medio complicado ahí con las relaciones con el equipo. Y ahí me tuve que venir a Santiago de nuevo y ya el plan B era venderse a estudiarlo. Jugué. Pasaron dos años y empezó a sonar Rodelindo en la radio, en las redes sociales, en la tele. Y mi viejo me dice que podíamos intentarlo de nuevo. Así que me probé y estuve una semana y me dijeron que quedaba. Contento por todo lo que me han enseñado, por todo lo que me han entregado. Así que en comparación con el año pasado, creo que hemos mejorado bastante en temas de grupo, de fútbol. Llegaron buenas incorporaciones. A nivel personal es mucho mejor. He hecho goles, he jugado casi todos los partidos. Y esperamos seguir así hasta el final de temporada. ¡Leonardo Edo pareció solitario en el segundo palo! ¡Bien Leonardo! ¡Bien Leo! ¡Bien papi! ¡Las tardes! ¡Hieras tarde! He llegado. Pero cómo chucha, mi nieto tiene esa hueá en la mesa. ¡Nooo! Y la te acercó, no? ¡Venga, a sentarse, esguro! ¿Cómo estás? ¿Nos wasnos para el domingo? Para ir a la cancha. ¡Bien! A gritar! a gritar por los muchachos Ella es mi abuelita, se llama María Acevedo. ¡Cheque! Muy bien, y llanto entero, pues, hijo. Puede ser que este año... ¿Este año? Puede ser. ¿Cierto? Exactamente. Que sigan jugando como tal nomás, pues. ¿Les gusta el huevo chucha de su madre con la abuela? Lo paso muy bien. Le abrigo la cueca a los chiquillos pa' dentro. Le tiro flores pa' dentro. No, lo paso bien. A pesar de que tengo dos meses ahí, pero allá me desahogo los pasos rágios. Veo poco aquí, ojalá llegue más gente, pues, hijo. Pero, mira, los monos allá arriba. Se les abrieron las puertas al zoológico. ¡Ja! Esto viene todo. Todo así se saca. Si no les tenemos miedo, sí, que hueá. Somos ya como una familia todos los que vamos a la cancha, pues. Son los papás, los abuelos, tíos, de todos los chiquillos. Y a mí me gusta porque cuando me quedo callada empiezan tamo a la abuela. Yo cuando me muera me van a tener que poner la camiseta, el colo ahí en el cajón. Y todos mis amigos van a ir, eh, la abuela. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ojalá, pues, que antes que la abuela tire la chala, los vea a dónde quieren estar, pues. Bien, la abuelita de Leo, lo más grande. La queremos seguir viendo como todos los fines de semana en la cancha. Bueno, como mencionamos antes, el King viene de visita a realizar una actividad con reyes de barrio. Veamos de qué se trata. Hoy día es la gran presentación de Arturo Vidal con el señor Andrónico Luxi. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta, llegaron todas las escuelas que están a lo largo de todo Santiago. Mucha cantidad de niños, están todos felices y bueno, y esperando la llegada de Arturo Vidal, que es lo que nos está convocando en este minuto. Hoy día los niños van a conocer a Arturo, Andrónico va a conocer a todas las escuelas. Son 11 escuelas que están trabajando a nivel de reyes de barrio y es bonito, es bonito que conozcan al gestor de todo esto. La experiencia de ser profesor de niños de escasos recursos es buena, ya que uno conoce todo tipo de clase social y los niños son exquisitos, me encantan los niños también. Que envíe a las escuelas, aquí está el aplauso para recibir a un hombre que jamás se ha olvidado de su comuna, a un hombre que en la esencia siempre está y presente, ya que aquí. Y a través de Arturo Vidal, junto a Andrónico Luxi, han formado la linda fundación. Arturo Vidal. Buenos días, primero que nada. No, de verdad, quería agradecerles el apoyo que hemos tenido desde que empezamos con este proyecto, por estar siempre acompañando a los niños. Creo que es un sueño para ellos y que los padres los acompañen es algo muy importante, que les va a servir mucho en el futuro. Así que, nada, ojalá lo aprovechen, lo disfruten. Y Andrónico acá también está una persona muy importante en este que nos está apoyando en todo. Así que, un gran aplauso para Andrónico, por favor. ¡Adiós, Andrónico! Muchas gracias, buenos días a todos los padres, a las mamás, a los papás, a los tíos, a todos quienes están en la vida de Arturo Vidal. Y a los niños, felicitaciones muy, muy sinceras por lo que están haciendo y que sigan con tanta fuerza y tanto entusiasmo. Muchas gracias, y ojalá sigan en el camino quizás del gran Ray Arturo Vidal. ¡Adiós, Andrónico! ¡Adiós, Andrónico! ¡Adiós, Andrónico! ¡Hasta los arqueros, hasta los arqueros, que les tiene un penal a los arqueros! ¡Ahí está, los penales aquí! ¿Como quieren un penal a los arqueros? ¡No! ¡Ibria, tí dale tú! ¿Pero yo? Eso, yo. No tiene ningún hícer es que un banquero le pide. Una vez más, gracias por la invitación a este tremendo proyecto, realmente. Pero no es fácil, porque no muchos se meten a esto porque esto es complicado igual. No, nadie quiere ayudar tampoco. Hay que grabarlo y eso no se metió los días que andó, digo pues. ¿Pero es suyo? Estoy en palme de espalda porque me acabo de operar. A medida en que los niños van cumpliendo con la asistencia y se portan bien en el colegio, van recibiendo la invitación de juntarse con ustedes. Nosotros esperamos dos veces al año hacer este tipo de eventos donde vamos premiando a todos los niños que van cumpliendo con lo que el programa les exige, igual que los padres. Quiero pedirle a los muchachos del plantel de Guadalindos que se acerquen. Queremos decirle a los niños que este programa se llama Reyes de Barro porque ustedes son lo más importante para nosotros. Queremos decirle fuerte y claro al país que ustedes, las nuevas generaciones, son lo que nos van a permitir tener un país mejor. Tremendamente gratificante el poder estar con ustedes, conocerlos. Creo que es una tremenda oportunidad la que nos dio Arturo Villar cuando nos invitó a este proyecto. A este proyecto que se ha convertido en una realidad y ya lleva varios meses con chicos como ustedes y niñitas como ustedes. Creo que es un orgullo para todos el ver el entusiasmo, la preocupación, el interés que demuestra usted. Yo creo que quien se merece hoy día el reconocimiento de todos nosotros es Arturo Villar, gran figura de la escuadra nacional. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias. Vamos, ahora niños, vamos a armar la foto oficial del programa Reyes de Barro. Bien, por los niños del barrio. Volvemos al Huasco porque Carlos Matus tiene cara de aproblemado. Veremos de qué se trata esto. Un poquito de atención. ¿Alguien conoce alguna vulcanización? ¿Cómo está Luis Custón? ¡No! ¿Cómo está Luis Custón? Oye, ¿alguna vulcanización con un problema de neumáticos mis padres? Yo tengo una con mi papá. No te puedo creer, bochita. ¿En serio? Sí, tío. Qué bueno. No, 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 si no hay problema por Paco. ¿Quién dijo eso? Oye, sí. ¿Viste acerca de nada? Sí, voy en San Ramón para que vayas. ¿En San Ramón? Ya, pues hoy día voy yo. Ahí nos ponemos de acuerdo para que vayas. Sí, de verdad. Tengo problemas. ¿Tengo problemas? Ya en el bochito, ya. Bien, bien, bocha. No sabía que trabajabas en una vulca. Muy buen dato. Ojo ahí con lo que puede hacer el boche. Nuestra amiga pasó campo nuevamente en el rode. Hoy veremos a los guerreros del Huasco expresando sus emociones. Una faceta desconocida para nosotros. Vamos a comenzar, al igual que la semana pasada que ocupábamos yoga, con un centramiento, que es una especie de respiración. Nos va a compartir una lista de emociones que simplemente las vamos a escuchar, para ir ampliando el vocabulario de las emociones. Bien, entonces, posición cómoda, cerramos los ojos. Teléfonos, chicle, todas esas cosas pueden ser distractores y no ser parte de posición cómoda. Y con los ojos cerrados le ponemos atención a nuestro respirar, a cómo se siente el aire cuando entra en nuestro cuerpo por la nariz. Vamos a intentar no emitir un juicio al respecto de esta emoción y vamos a comenzar. Felicidad, aceptación, amargura, plenitud. Nuestro trabajo hoy día tenía que ver con socializar el mundo emocional y esto significa que ocupamos estrategias un poco más desde el lenguaje, desde el pensar, para poder empezar desde el comienzo, entender qué es este mundo emocional, definirlo, qué son las emociones y para esto dimos la libertad que cada uno fuera poniendo de sus propios conocimientos y construyendo en conjunto estas definiciones. Entonces van a reflexionar en grupo, pónganse a reflexionar, comentar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué vos? Porque en el fútbol cuando vais jugando vais sintiendo diferentes emociones en el juego. Estamos trabajando con los estados de emociones, como alegría que nos toca a nosotros, temor. Trabajando con eso y como respondiendo algunas preguntas que no tienen. A medida que ellos nos iban compartiendo lo que piensan, lo que creen que son las emociones, nosotros íbamos desmitificando algunas cosas porque en el fútbol es una industria muy emocional, sin embargo, hay poco espacio para dar a conocer, para reconocer. Ya, y aquí vamos a hacer quizás la primera acotación de este día. ¿Sabemos cuál va a ser el resultado del partido este fin de semana? No, mamá. ¿Podemos predecirlo? No, mamá. ¿Es incierto? Sí. Y cuando nos enfrentamos a la incertidumbre ya dejamos el espacio para que aparezca cualquier emoción. En el fútbol efectivamente hay un gran espacio para vivir las emociones de una manera súper evidente. En la última de la lluvia de ideas nos tocó a nosotros rabia y tenemos furia, enojo. ¿Cuánto tenemos que esperar, weón? ¿Lo vimos el año pasado, weón? ¿Lo mismo? ¡Despierta, weón! ¡Despierta, weón! ¡Despierta! ¿Quieres seguir jugando a la pelota o no? ¿Ah? ¿Cuándo me lesiono? El tiempo de recuperación habitualmente en este tipo de lesiones son tres meses. Yo sé que no es fácil enfrentarlo, que no es fácil asimilarlo. Quedan ganas mandar toda la punta al cerro. Pero... Pero tranquilo. Mira, esto tenés que sacarte de la mierda. Tenés que llorarla. Filo, da lo mismo. Cuando me citan y no me visto. Y la última es cuando cometo un error jugando y cuesta cargo. Y ese toque me dolió a mí y me parece que Guzmán se va a ganar la cartulina roja gratis. Sí, así... No. Se gana la expulsión. ¿Qué emoción les toca a ustedes? A nosotros nos tocó miedo. Sí, perfecto. ¿Y cómo se sintió escribir eso? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Energía superior a la normal. Pánico. Fallar. Inseguridad. Huir. Fracaso. Decepcionar. Dudar. Y eso es lo que se presenta cada día también, ya sea en la cancha o fuera de ella. ¿Dónde se siente la alegría? Parece que ustedes la ubicaron en alguna parte. Se expresa con una sonrisa para poder tener mejor desempeño futbolístico. Generar una buena relación con los compañeros dentro y fuera de la cancha. Es un camino largo y recorrido largo el de la gestión emocional. Y con la actividad de hoy, ya comenzamos con los primeros pasos. Llegó el tío Carlos Matus. Veamos al bocha cómo hace la pega en la vulca. ¡Hola, bochita! ¿Cómo estamos? ¿Lo estás esperando? Me costó llegar, pero no llegamos, compadre. Eso es lo importante. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Cuál es el problema? Tengo un problema en esta rueda, compadre. La válvula, compadre. Parece que la válvula le sale aire a esta de acá. Ya, tío. ¿Ya? Vamos a ver el tiro que tiene. Entonces eso es lo que quiero ver. Vamos a revisarla. Gente de confianza, que da gusto venir para acá. No importa qué quede. Vamos a revisarla. Entonces la arreglamos ahora, tío. Ahora, vamos a verla. Veamos y ojalá que tenga soluciones. Yo trabajo aquí más o menos, ya llevo hace dos años y medio. Más o menos. Bueno, antes no sabía ni poner ni una cata, la verdad. Aprendí bien y ahora sé prácticamente todo. Entonces contento igual, contento de poder estar con la familia. Creo que no cualquiera puede trabajar en familia y en un buen ambiente. Pues creo que eso es primordial. Así que contento de poder ayudarle al tío igual aquí. Así que nada, súper bien. Mira. Ah, está pinchado. Puede ser, lo sé, ojalá que no. ¿Ya hace tiempo que trabajas ahí acá en esta? Ya como dos años que aprendí la pega y... Qué bueno, sí, bueno. Ya lo paraba aparte para ayudarle a mi papá. Pegámosla, ya, pues. Mira. Otro vas. Puta, le colocaron. Acá le están colocando para que haya pegado. No, bobochina. Yo no sabía que el bocha tenía organización, que trabajaba con su abuelo. Es bonito saber, ya hay que comunicarlo y tenemos que darlo a saber que hay una organización de confianza. Buena, compadre. Buena. Con todas las herramientas tecnológicas avanzadas. ¡Puchita, qué bueno! ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Aquí vengo, era tu hijo, ese hijo que trabajaba acá. Aquí lo vamos a probar, pues. Vamos a ver. Pero aquí, mira. ¡Chuura, tío! Estas se las colocaron aquí en la entrada. ¿Ves que se las colocaron ahí cuando venía para acá? Sí, esta, bueno. Es pelito. Se va bien para acá. Yo no sabía que tenía una organización la familia, tu padre, tu hijo. Bueno, bonito. Todo una vida. Todo una vida. Mi papá empezó con este negocio. Qué bueno, qué bonito, compadre. Yo me alegro, me alegro. Bonito. Esto es una profesión más. Esto es un negocio familiar que empezó mi padre hace muchos años, cuando yo era chico, muy pequeño. Y desde ahí que nos criamos en una organización, en un taller, así que todos sabemos. Yo igual trabajo, igual se la pega, así que ahora mi hijo también la sabe. Y así ha ido pasando el tiempo y hemos ido evolucionando. Así que usted toda la vida aquí, ¿cuántos años lleva trabajando con esto? 50 años. 50 años, los mismos edad que tengo yo. Era mi profesor de Mico. Ah, sí. Increíble. La Marilla. ¿Y usted el fútbol? ¿Le gusta el fútbol o no? Tiene un club deportivo. Tiene un club deportivo, mire qué bueno. Tiene un club deportivo casi todos los años. Igual que Rebelino. Ahora vamos aquí a despegar el neumático y vamos a parcharlo, ya que venía pinchado. Así que vamos a proceder. ¿Y vos chicas, papá, no trabajas? ¿No le gusta esto? Yo sí, igual trabajo. Igual, ¿sabes todo? ¡Trabajamos! 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 Mi historia como futbolista, empecé a los 10, 11 años en Audac. Debuté en el año 95. Y después tuve un recorrido, gracias a Dios, bueno. Pasé por muchos clubes. Me retiré a los 38 años. Y nada, muy contento por lo realizado, como te decía anteriormente. ¿No le digo que estamos listos ya? Estamos listos, tío. Ahora el problema, ¿cuánto es? ¡No! ¡No, no! La gracia. Voy a tener que empezar a venir para acá nomás. Lo único que me de hecho es que lleguen las ruedas. Sí, sí. Vamos a llegar. Su nieto va a estar uno de los que está ahí puchando para llegar arriba y subir. Venía porque tenía las válvulas y le salía el aire. La vimos, la arreglaron y tenía tres clavos, tres tornillos enterrados. Así que también lo marcharon en, ¿cuánto? En seis, diez minutos. Está todo ok ya la rueda. Feliz de poder atenderlo incluso. Así que cuando quiera, bienvenido. Y nada, pues a la gente igual, pues. Si cualquier pinchazo, aquí estamos para atenderlo con las mejores ganas de disposición. Está ubicada en San Ramón, en Invalto Condal 8490. Y tiene el nombre Bochitao. Así que, nada, aquí estamos. Para cualquier problema que tenga la gente, aquí lo vamos a atender con los brazos abiertos. Pero qué bien. Con qué negocio familiar el Bocha Carrasco, un grande del rode. El equipo enfrenta un tremendo reto. De ganar, logran asegurar el paso a la liguilla. El escollo no es menor. Pudahuel Barrancas, que quiere mantenerse entre los primeros seis para pasar también a esta instancia. No teníamos locomoción para venir, pero aquí es tío Mota. ¡Sauspicio! ¡Sauspicio al tiro! ¡Vamos mamá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí venimos a alentar a Robelindo. Con estas ganas. Somos pocos, pero locos. Es verdad. Aquí estamos nomás y aquí vamos a alentar y vamos a alentar. ¡Vamos Robelindo, máquina! Con ganas de sumar los tres puntos para lograr el primer objetivo. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Voy a su equipo! ¡Voy a su hijo! ¡Voy a su hijo, mi hijo! ¡Voy a su hijo! A cinco media la situación. Me ha salido de la casa y tengo los seis meter. ¿Te dejaron sin vestido? Sí. ¡No! Impresentable. Le creo un partido a un entrenamiento, pero un partido la más, está bien. Sin vestirte de jaro. ¡Vamos Rubi, vamos Rubi! Solo en la punta nuevamente, seguimos con 40 y nos sigue la granja con 33. Futbolísticamente tenemos que ganar y tenemos más condiciones para ganar. ¡Vamos Rubi, vamos Rubi! Yo creo que con la gente que viene y la que hay, como siempre, porque le ando apoyando, gritándole y vamos, que iría a ganar. ¡Saludos a Rubenito! ¡Gracias, gracias Rubenito! ¡Más, gracias! Muchachos, recordar de ellos, que son un equipo que, como les dije la otra vez, equiparan, equiparan, ¿cierto? El trajín del partido, pero después, le ha pasado ya en los partidos que nos hemos enfrentado, después bajan poco. Quiero ser bien breve en esta charla, si enfocarnos en lo que nosotros hacemos, principalmente, porque si nos enfocamos en lo que nosotros hacemos, no tengo duda que eso nos va a traer buen resultado. Al tener buen resultado, nos va a lograr tener 3 puntos y esos 3 puntos nos permiten asegurar la estadía en la siguiente fase. ¿Ya? Así que ese es el orden, no es vamos a ganar y estamos listos. Ese no es el orden. Vamos a enfocarnos en calentar bien, en prepararnos bien y hacer humildemente lo que siempre venimos haciendo. ¿Ya? Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Vamos a enfrentar al mejor equipo, ¿sí? Todos metiditos, todos al 100. ¿Ya? Porque esa ha sido la característica que hemos tenido hasta ahora. Suerte para todos, éxito y vamos a meterlo en calentar. ¡Aplausos! Concentró hermano en el partido, güón. Tengamos la pelota, que la cancha es grande, tengamos la pelota nosotros, güón. Marquemos la diferencia, güón, marquemos la diferencia cuando la desnamos, güón. Es lo que venimos haciendo siempre, güón. Corramos todo, güón, mientras corrimos todo, güón. Los buenos y estados se nos dan. Especemos por el compañero, güón. Dale, papá, dale, dale. ¡Uno, dos, tres! ¡Ole, dos, tres! ¡Arranca el partido acá en el Estadio Modelo! Y el balón ya se va repostando en este sector defensivo, la va teniendo a Edo. El peligro de gol va buscando, le querían sacar centro, pero el balón es trabado, se pierde por la última línea. Y será córner. ¡Está mucha! ¡La rebuten! Y va a venir el envío, el empalme con pierna a diestra, el corazón del aire, cabezazo defensivo. ¡Bácalo, bácalo, bácalo! ¡Goncha, roncha, roncha, roncha! ¡Viva, encima! Va teniendo Mandrake, ahí está Mandrake, va Gonzalo Tapeba, ganando metros, uno, dos, tres, cuatro, se muestra un hombre por la zurda, y ahí va el especialista. Sigue el especialista, tiene posición para centro, va a preferir el freno, la va pisando. Fabiano Ramos, tiene que hacerlo un poquito más atrás con nuestro capitán, ahí está. Carlos Contreras, que va sacando el centro, hombre solo, cabezazo. ¡Gol! 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 Erró del lindo lugar, gol MTS por parte de Gonzalo Tapia. Apareció nuevamente Mandrake Haciendo un pase mágico Para aparecer entre medio de los centrales Y con un cabezazo que dejó sin opciones Al golero Arenas que iba a su zurda Y el balón se coló por su diestra Lo gana Rodelindo Román El invicto del grupo 2 De la tercera división B Por la cuenta mínima en cuanto 9 minutos de este primer tiempo Ya lo va tomando en posición Puda vuelve a arrancar con Palma Ahí va Palma conectando con uno de los tantos Platinados que tiene Puda vuelve a arrancar Buscando la apertura por este sexto Con Leandro Molina va ganando la posición Ahí está Molina La marca va a sentir a Cuitiño Ahí va Leandro Este es Molina entre uno entre dos Se sacó a los jugadores Sigue Molina el centro atrás Pide remate Desviado hombre Solo Gol, 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 gol 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 Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol 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 Puda vuelve a arrancar Uno Rodelindo Román Uno Van a sento con el colecho con teras Ahí está Capitán Empalmando largo, largo, largo Segundo palo Uy, Arenas que suelta el balón Queda ahí Se esparra Mami un lado Pede otro Pede otro Se acorre Buscó Buscó el orificio en las piernas del golero Arenas No lo consiguió Estuvo ahí el 1 a 2 en el partido Este balón le pertenece a Rodelindo Román Y bueno, bueno este balón Para Michael González Ahí va el torpedo Michael González Ahí va Michael La marca es férrea por parte de Acevedo Sigue Acevedo También Michael Le da el giro Buen giro por parte de Michael González Sigue opuesto a su marcador Con el centro atrás No encontró a nadie No encontró a nadie Pero el peligro no ha cesado Está ahí Nino le mata Ahí llega Golazo 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 Erró de lindo Román Gol MTS Para decretar El 2 a 1 En el estadio modelo En la comuna de Pudahuel Buenísima jugada El autor intelectual Michael González Exactamente el sector izquierdo Hombre solo En la segunda pelota Esas que no se deben fallar Es el 2 a 1 en el modelo Lo vuelve a ganar el rode Tenemos tiro libre Que le pertenece a Pudahuel Barrancas El partido está 1 a 2 En estricto Favorable para Rodelindo Román Ya está la indicación del principal de Cotejo Viene el envío A corazón del área Cabezazo De pillado Y como dijeron todos Porque el balón pasó cerca Y será contra Réplica Carga por parte de Pudahuel Barrancas Que buscan la apertura Por este sector Van encontrando En su segura Ahí va En su segura Marca Ferre por parte del Leo Aedo El balón no se ha ido Está ahí Está ahí la ofensiva Se levanta la gente El centro Era el de la muerte Pero atento Estuvo el Colocho Contreras En lo que parecía ser Prácticamente Según el manual del fútbol Un gol seguro Pero el Leo Aedo Me parece que queda bastante complicado Fuera del terreno de juego Bastante complicado ahí el Leo Aedo Luego de un encontrón Con un jugador del conjunto local En su segura También se ve bastante resentido Al borde del campo de juego Ambos ya van a recibir Atención médica Se ve bastante complicado El jugador de Rodelindo Román Con muestras de bastante dolor El Leo Aedo Recibiendo la atención médica Por parte del cuerpo técnico De Rodelindo Román Muchas muestras de dolor Insisto Porque se ve muy adolorido El central del conjunto Ah, pidieron el cambio Poeta Se viene el cambio No va más No va más el Leo Aedo Y se prepara Bastián Holguín Para ingresar de inmediato Así es Porque Bastián Holguín Va a ser el hombre Que va a sustituir Al lesionado Número 3 del conjunto De Rodelindo Román Leonardo Aedo Dale que el colo se meta ahí atrás Leo, escúchame Escúchame Háblame fuerte ¿Te molesta eso? Ahí, mira Ahí, ahí te pone Vámonos Ya, vamos Se entiende porque se está Cuando no se va a quedar Cuando todas se pararon Dijeron Porque el balón se fue Elevado Ahí está Mandrake La va abriendo por este sector Va buscando la embestida La compra 5 de Castillo El balón raso Es que la suelta Y el gol, 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 gol De Rodelindo Román Insistió Lo tuvo antes Y apareció otra vez Acompañando la jugada Como lo dice el reglamento Tal vez como lo dice el manual Apareció Solitario Mandrake Una vez más Para Boca de Jarro Decir que esto se pone 3 a 1 Y que con esto Se es más líder que nunca Y que el paso A la siguiente fase Está prácticamente consolidada No hay más Brazos al cielo Brazos al centro Termina el primer tiempo En virtualmente 48 minutos De este primer tiempo Lo gana Rodelindo Román Por 3 goles a 1 Acá en el Estadio Modelo En la comuna de Pudahuel ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Eso es un gran leíto! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Abríguense! ¡Muchachos! A ver No es un partido Ni para estar peleando Ni para estar sufriendo tanto atrás Con cada acento que nos tiran En los 4 que nos han tirado No nos han cabeceado Tenemos que estar más atentos Si te están cabeceando Todas las veces Ya te puede costar el partido Entonces En eso tenemos que que pensar. Lo positivo es, estamos teniendo buena diferencia en el marcador y con mayor razón entonces tenemos que tratar de mover el balón. Segundo tiempo tenemos una buena ventaja, a jugar bien, que no nos sorprendan las cosas. Nosotros hacernos dueños del balón porque teniendo el balón no nos pueden atacar. Simple. Muchachos, dale. Vamos a meterle, vamos al segundo tiempo, vamos a hacer la tarea, vamos a sacar el trabajo adelante, dale, dale, todos metidos. Preparados de atrás, Colo. Está listo Don Jeremías Narváez y comienza a rodar la esférica en el Estadio Modelo en la comuna de Pudahuel. Comienza, la va centralizando con el especialista, va apareciendo Mandrake, va el golero, ahí va Arena, Seba Río, está Mandrake, solo, 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 coche del mundo, se sacó a uno, va a insistir, va a buscarla, va dejando con Michael González, ahí está Michael, siempre el zurdito, Michael González, sigue Michael, va sacando el centro, el brazo, hombre, solo llegó, gol, 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 gol. 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 Nuevamente Gonzalo Tapia que había iniciado la jugada, es el triplete para Gonzalo Tapia en 3 minutos de este segundo tiempo. Rodelindo Román gusta y golea 4 a 1, es el marcador acá en el modelo. El Rodelindo buscaba, pero va buscando la salida también por Dawell Barranca. Afirmate que va apareciendo Enzo Segura, sigue Enzo Segura, con el palo dominado, pero hay infracción, dice el principal descotejo y castulina amarilla. Me pareció solamente jugada de fútbol, pero le vamos a creer a Don Quedemir Mervaes. Y va buscando la salida, Buda Huelva Barranca, hace una vez más la van teniendo con Allende, ahí va Allende. Y Allende se equivoca en la entrega y afirmate que se viene el Rodelindo, pase filtrado, hombre solo, el amague y el golazo, 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 golazo. Te pasaste, te pasaste, esto lo da para más, yo de aquí corto el micrófono y me voy, es gol, golazo. De Rodelindo, Román, pero qué jugada lo decíamos. Te la mandaste, hiciste una magia, hiciste todo lo que me dio este partido, hiciste todo para coronar lo que es un partido espectacular por parte de Gonzalo Mandraque Tapia. Y eso es los pases mágicos, sacó la varita mágica, incluido, se sacó el portero y decretó el 5 a 1 en el Estadio Modelo, en la comuna de Buda Huelva. En virtualmente 32 minutos de este segundo tiempo, lo gana Rodelindo, Román, frente a Buda Huelva, arranca. En el gramado de la comuna de Buda Huelva, lo está ganando Rodelindo por 5 goles a 1. El balón sigue por parte de los guerreros de la población, el guasco que van a buscar otro. Afírmate que se viene Mandraque, otra vez sacó el remate y el palo le dijo que no. ¡Gol! Fiesta se viene el Rode, va buscando pase filtrado. ¡Hombre, solo llegó! ¡Gol! 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 Me siento orgulloso porque el partido de hoy ganar por la diferencia que se hizo! Creo que refleja el buen trabajo que ellos hacen, de la motivación que tienen y además lograrlo tantas fechas antes creo que también es meritorio. Pero también con los pies en la tierra porque queda mucho camino todavía así que permite planificar con tranquilidad, permite darle minutos a los que no juegan, permite dar descanso a los que tienen mayor desgaste, recuperar los lesionados, ver el tema de las tarjetas. Entonces creo que por todos lados es muy positivo haber clasificado hoy día. Con Arturo Vidal en las tribunas el Rodelindo Román volvió a ganar y a golear porque apabulló 7 a 1 a Pudahuel Barrancas en una extraordinaria participación de Gonzalo Tapia, uno de los goleadores que tiene el Rodelindo Román y que está ahí peleando en la tabla de goleadores del torneo. Lamentablemente el punto negro de la jornada lo pone Leo Aedo con una lesión que vamos a ver qué repercusiones tiene para él y también para el equipo cuando ya se ha asegurado el cupo en la liguilla por el ascenso de la quinta categoría del fútbol chileno. Esto fue un nuevo capítulo de Rodelindo del Barrio al Mundo.